¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo. Lo prometido es deuda, así es que en este momento tenemos con nosotros al nuevo Mitsubishi Mirage G4 2021. Esto es Motoren, acompáñenos. Motoren, acompáñenos. Motoren, acompáñenos. En este momento tenemos con nosotros al nuevo Mitsubishi Mirage G4 que apenas fue presentado el jueves pasado y ya lo tenemos aquí en el canal. Algo muy deficiente para casi todos los vehículos urbanos lo podríamos mencionar en el apartado de la seguridad. Este vehículo hizo una evolución importante en este apartado, ya que previamente te hemos compartido una serie de seguridad vehicular en la que te mencionamos que lo principal que todos los vehículos deben de tener es una buena estructura. Después de esto, asistentes electrónicos completos con frenos antibloqueo y el importante control electrónico de estabilidad que casi ningún vehículo dentro de los rangos de precios de este Mirage lo ofrece. Hablamos de más o menos 230 mil pesos mexicanos y un equipamiento funcional que también es muy interesante, por lo que este vehículo se convierte en un producto muy interesante a compra en las primeras versiones de equipamiento. Y en la versión más equipada, aunque los rangos de precios chocan quizás con un Versa o con un Chevrolet Onix, aún así podremos encontrar algunos puntos por los que podrá seguir siendo interesante a compra. Todo esto te lo vamos a desglosar entre cuáles son sus puntos buenos, las que podrían seguir siendo sus áreas de mejora, los consumos reales de combustible muy importantes para este vehículo y por qué este Mitsubishi Mirage G4 podría ser tu próxima decisión a compra. Vamos a verlo. El motor de este Mirage es un 3 cilindros de 1.2 litros que genera 76 caballos de potencia y 74 libras-pie de torque. Se acopla a dos transmisiones, una manual de 5 velocidades o una automática CVT como la que tenemos aquí y la tracción es delantera. El tanque de combustible es de 42 litros y la gasolina recomendada es la de 87 octanos Aki o 91 Ron, que aquí en México es la magna. En el apartado de la seguridad, sabemos que en los vehículos urbanos este es un apartado deficiente y este Mirage G4 dio una evolución importante, ya que a pesar de contar solo con dos bolsas de aire, tiene frenos ABS, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado y el tan importante control electrónico de estabilidad. Este Mirage G4 renovó su diseño y realmente la marca acertó en este punto, ya que el vehículo, además de que luce muy bien, se ve con más presencia, por la parrilla que es más robusta junto con elementos cromados y plástico negro brillante, que son parte del nuevo lenguaje de diseño de la marca Dynamic Shield que ya conocimos en la L200. La tecnología de iluminación es muy buena en esta versión de equipamiento, ya que hace uso de un proyector VLED para luces bajas y luces altas. Las direccionales son con focos convencionales y en la fascia encontramos las luces rompenebla con tecnología halógena y la luz diurna es LED. Y en la primera versión de equipamiento, las luces son con tecnología halógena y ni luces ni limpiadores son automáticos. Pasando al lateral de este Mirage, el diseño sigue siendo algo llamativo por los faldones que tenemos en la parte baja de las puertas. En esta versión de equipamiento, solamente la puerta del conductor tiene apertura por presencia, apretando el botón para abrir e igual para cerrar. Los espejos laterales no son abatibles eléctricamente, pero sí encontramos luz direccional en el lateral. Y los rines para esta versión de equipamiento son de 15 pulgadas en aluminio. Por la parte trasera de este nuevo Mitsubishi Mirage G4, encontramos un diseño que deja de ser aburrido y realmente propone mucho en diseño con elementos que simulan ser deportivos. Comenzamos con la parte superior con un alerón que es muy pronunciado, que incorpora la tercera luz de stop, un elemento cromado en la parte media de la cajuela, y hasta abajo una fascia muy robusta con un diseño muy interesante y un difusor hasta abajo al color de la carrocería. Claro que este difusor solamente es aparente. Las calaveras también tienen un nuevo diseño y en la tecnología de iluminación tenemos luces LED para luz de noche y stops, y focos convencionales en direccionales y reversa. En esta versión de equipamiento tenemos apertura por presencia en la cajuela con este botón. Y este espacio es muy bueno para un vehículo urbano. Aquí podremos guardar sin problemas dos maletas de muy buen tamaño. El único punto en contra es que la segunda fila de asientos no es abatible, por lo que no se puede ampliar este espacio de almacenamiento. Tenemos una maletita con el kit de emergencia, y debajo del suelo semi rígido una llanta de refacción de uso temporal y la herramienta. Y ya en los asientos de enfrente de este vehículo, aunque no es un cambio de generación, la actualización también propone diseño. Comenzando con la calidad general del vehículo, obviamente que encontramos en la mayoría plásticos que son rígidos, pero se sienten de buena calidad y también se sienten con buen ensamble. Algo interesante es que en las puertas encontramos en los descansabrazos tela, lo que da confort al vehículo, e insertos en un plástico tipo fibra de carbono acorde a lo que vemos por afuera del vehículo. Detalles estéticos que simulan ser deportivos. El volante está forrado en piel, tiene costuras que se sienten de buen tacto, y hasta abajo encontramos un inserto en plástico negro brillante. Solamente encontramos los mandos del lado izquierdo del infoentretenimiento. Enfrente tenemos el cuadro de instrumentos que también tiene un plástico tipo fibra de carbono, donde el tacómetro y el velocímetro son análogos. Y abajo encontramos una pantalla chiquita monocromática con información del odómetro. Del lado derecho encontramos una pantalla que se aprecia de muy buena calidad, con conectividad Android Auto y Apple CarPlay de serie. En esta versión de equipamiento, aire acondicionado automático de una zona. Tenemos una entrada USB para el infoentretenimiento, toma de corriente de 12 volts y dos portavasos de tamaño pequeñito. El freno de mano es mecánico. Tenemos descansabrazo central solamente para el asiento del conductor, pero este tiene ajustes, esto está interesante. Los asientos están forrados en tela que se sienten de buena calidad y son bastante cómodos. La guantera principal es de un buen tamaño y en la parte superior tenemos un espacio de almacenamiento más. El espejo central es día y noche. Tenemos luz al interior con poco convencional. Y ambas viseras tienen espejos. En la segunda fila de asientos de este Mirage, sorprendentemente el espacio es bueno, considerando que es un vehículo urbano. Para mis piernas, como lo estás viendo, tengo mucho espacio y sin ningún problema puedo meter mis pies debajo del asiento del piloto. Aunque para la cabeza el espacio es un poco más reducido porque tengo un poquito menos de un puño de distancia. Aquí atrás encontramos un portavasos que es algo pequeño y dos revisteros detrás de cada asiento. Tenemos un descansabrado central con espacio para dos portavasos que además es cómodo. En la seguridad, tres cabeceras ajustables, tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes Isofix para tu bendición. Llegamos al momento del análisis que hacemos con todos los vehículos, siempre empezando con lo más importante que es la seguridad. A este Mitsubishi Mirage G4 le vamos a poner una calificación de 9 dentro de este segmento de vehículos urbanos. Este vehículo de serie nos ofrece solamente dos bolsas de aire, pero desde la actualización que tuvo en el primer facelift ya mejoraron la estructura y este vehículo ofrece asistentes electrónicos completos en las dos versiones de equipamiento que son frenos antibloqueo, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado y el muy importante control electrónico de estabilidad. Nosotros aplaudimos que un vehículo tenga una mejor estructura y asistentes electrónicos completos a un vehículo que no tenga una buena estructura y solamente agregue dos bolsas de aire extras. Entonces todavía nos queda de ver en que este vehículo pueda ofrecer seis bolsas de aire, pero con lo que ya ofrece es un nivel de seguridad muy competitivo. En los consumos le ponemos una calificación de 10 porque en un vehículo urbano este es un apartado muy importante y lo buscamos principalmente por el precio y también por este apartado. Estos días nos dio un consumo de 15.5 kilómetros por litro, un consumo que es excelente y que sin ningún problema tú lo podrás tener. Nosotros probamos la transmisión CVT y creemos que con la caja manual estos consumos podrán ser mejores. Por eso tiene esta calificación. En el equipamiento le ponemos una calificación de 8. Este es un apartado que también es interesante desde la primera versión de equipamiento que arranca en 230 mil pesos mexicanos, ya que ofrece una pantalla con sistema de infoentretenimiento completo que es conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. Tiene obviamente entrada USB para la conectividad, aire acondicionado manual y en general el vehículo ofrece un nivel de equipamiento por los rangos de precios hasta la versión más equipada que es la que tenemos en este momento con encendido por botón, una muy buena tecnología de iluminación tanto delantera como la parte trasera que también tiene luces LED y pues por el segmento lo único que sí nos queda de ver y por lo que le ponemos 8 es porque no ofrece ayudas de estacionamiento pero es el único pero que le podríamos mencionar a este vehículo. En la habitabilidad también le ponemos la calificación perfecta de 10. Es un vehículo muy amplio. Como lo viste conmigo tengo muy buen espacio para las piernas. Para la cabeza está un poquito más sacrificado pero sin ningún problema una persona más alta podría entrar. También le ponemos 10 porque tenemos un descansabrazos para el asiento del piloto y en la segunda fila de asientos un descansabrazo central y la cajuela es enorme. Así que tiene esta calificación. Enorme para un vehículo urbano, claro está. En el manejo también le ponemos una calificación de 8. Es un apartado en el que cumple y realmente lo hace bien. El desempeño claro que no va a sorprender a nadie pero es lo que necesitamos para trayectos urbanos. Tenemos en esta versión de equipamiento una caja CVT que no es para nada dinámica pero cumple bien su función. La dirección se siente un poco sobreasistida pero al final es cómodo y es lo mismo que sentimos con la suspensión que es una suspensión muy cómoda que absorbe muy bien todas las irregularidades. Entonces este es el enfoque que tiene el vehículo principalmente para la ciudad que poniéndolo en sobremarcha puedes hacer incorporaciones en vías rápidas y lo que necesites nuevamente dentro de las ciudades sin ningún problema y podrías salir ocasionalmente a carretera sí, por ahí se va a sentir mucho más marcada la falta de potencia que tiene este vehículo para este tipo de prestaciones pero al final es un vehículo que es muy competitivo en el apartado del manejo. En la calidad le ponemos una calificación de 9. Tenemos plásticos rígidos como en todo el segmento de los vehículos urbanos pero encontramos tela en las plazas delanteras en las puertas, en la parte central de las puertas y también un inserto que busca dar la apariencia de esa fibra de carbono tanto en el tablero, las puertas y también en la segunda fila de asientos. Pero lo destacable aquí y la calificación de 9 es porque los materiales se perciben de una buena calidad y que van a envejecer bien sin tantos ruiditos porque probamos el facelift pasado y no encontramos o no escuchamos tantos ruiditos como sí podrá ser en otros vehículos del segmento. Y el último apartado que es la calificación del precio la relación costo-beneficio también le ponemos una calificación de 9. Y espera, le ponemos esta calificación de 9 principalmente por la primera versión de equipamiento que arranca más o menos, te lo repito 230 mil pesos mexicanos. Pensemos en su competencia podríamos mencionar un Ford Figo que ha aumentado mucho los rangos de precios o el que recientemente también se acaba de lanzar y que sí es una nueva generación el Hyundai Grand i10 que lo que más le criticamos es el equipamiento de la seguridad ya que no tuvo ninguna evolución. Este vehículo simplemente hace una actualización que es una actualización profunda hace bastantes cambios estéticos en el exterior y sobre todo la actualización en el equipamiento de seguridad. Entonces, desde la primera versión de equipamiento ya tenemos, te lo digo, lo único que nos hacen falta son cuatro bolsas de aire extras pero de ahí en fuera tenemos una buena estructura asistentes electrónicos completos las dos bolsas de aire de serie y encontramos un nivel de equipamiento que es competitivo una habitabilidad que es muy buena y consumos de combustible que son excelentes por lo que este vehículo si lo quieres, ya sea para uso diario sin que gases mucha gasolina lo quieras meter de transporte para uso utilitario va a ser una gran opción a compra y en la versión más equipada que ya rebasa los 270 mil pesos mexicanos podrías pensar que no es tan interesante a compra porque encontramos un Nissan Versa o un Chevrolet Onix que es verdad nos ofrecen más nivel de seguridad principalmente por las bolsas de aire pero nuevamente si tú lo quieres para trabajar y buscas tener la mejor eficiencia en consumos de combustible ahí es donde este vehículo sigue siendo interesante a compra ya que en la versión más equipada tenemos más amenidades que sí justifican los rangos de precios con muy buena tecnología de iluminación para manejar de noche encendida por botón apertura por presencia en la puerta del conductor aire acondicionado automático entonces si quieres ese extra en equipamiento y quieres seguir teniendo muy buenos consumos de combustible con un nivel de seguridad que no es excelente pero sigue siendo muy competitivo se sigue posicionando como una buena opción a compra en pantalla te están apareciendo los costos promedios que nosotros pudimos cotizar de los mantenimientos hechos en la agencia hasta los 10000 kilómetros y del costo promedio del seguro al final de todo ya sabes que esta solamente es nuestra opinión son las herramientas que te damos para que tú seas la última palabra y que tomes la mejor decisión de compra para ti ya fue anunciado que el próximo año se va a lanzar la actualización de la carrocería hatchback que va a incorporar cuatro bolsas de aire y estamos seguros que este vehículo también lo van a actualizar y le van a agregar esas cuatro bolsas de aire bueno que en total sean cuatro bolsas de aire el próximo domingo te invitamos a que no te pierdas la prueba de manejo del Chevrolet Onix un vehículo que nos has pedido muchísimo y no olvides que todos los martes jueves sábados y domingos te compartiremos un nuevo video aquí en el canal y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo hasta luego chau